Bueno, pues comenzamos con la última charla de este track, que es manipulando las redes sociales a voluntad, una idea de Big Data. Muchas gracias, chicos. ¿Ahora? Ahora, ahora. Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Miguel Ángel Rozalén y estos son mis compañeros Francisco Javier Rodríguez y Antonio José Espósito. Hoy, antes de nada, me gustaría daros las gracias a todos los que estáis aquí, a la organización, por hacer esta charla posible. Y bueno, solo comentar que es la primera vez que hemos conseguido llegar a exponer una charla en este formato. Entonces, esperemos que sea de vuestro agrado y que lo pasemos todos igual de bien, que lo hemos preparado nosotros preparándola. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar, como podéis ver ahí, manipulando las redes sociales a voluntad. Una idea Big Data. El Big Data está en boca de todos y creemos conveniente presentaros esta charla. Va en torno al trabajo que estamos rehaciendo en la universidad. Hola. Nosotros, tanto Francisco como yo, somos integrantes de un grupo del Departamento de Informática. Estamos trabajando en un proyecto en colaboración con Antonio, de Radio Televisión Española. Y bueno, os vamos a comentar así un poco por encima un análisis de lo que estamos realizando. La charla va a seguir este índice, estos puntos, una pequeña introducción. Vamos a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y vamos a intentar dar respuesta a algunas preguntas que pueden surgir en torno al Big Data sobre las redes sociales. Por favor. Bueno, en primer lugar, que es la Cátedra R2B UC3M. Es una cátedra de colaboración e investigación que tiene lugar aquí en los departamentos de la universidad. No solo en la informática, hay algunos más integrados, pero nosotros participamos activamente en este proyecto. Es el proyecto SMART. Y lo que consiste son las siglas de Sistema de Monitorización para Alertas en Radio Televisión Española. Y lo que hacemos a grandes rasgos es monitorizar a rostros famosos de celebrities, de presentadores de televisión, que tienen cuentas en redes sociales. Y lo que estamos haciendo es conseguir datos de las APIs que nos proporcionan estas redes sociales y cómo interaccionan tanto los rostros entre ellos como con sus seguidores, con sus followers o con gente alrededor. Y bueno, la idea que pretendemos conseguir cuando acabemos el proyecto es un sistema que no solo monitorice, sino también sea capaz de recomendar qué rostros, qué personajes son importantes para un programa o para una serie de televisión, por ejemplo. Antes, no podemos empezar esta charla sin dar unas pinceladas sobre qué es el Big Data. El Big Data lleva unos años en boca de todos y yo creo que si estamos aquí, vosotros normalmente conocéis este término. Para el que no lo sepa, el Big Data simplemente hace referencia a una gran cantidad, a una cantidad ingente de datos. Estamos hablando de petabytes o incluso más, datos que son procesados y normalmente estos datos tienen el problema de que son desestructurados. Es decir, no siguen un diagrama que podamos predecir. Por ejemplo, un vídeo no es una clase de Java o una clase en C, en C++. Es algo más. Entonces, todos estos datos al final lo que hacen es no generar una base de datos convencional. Hay varios tipos y cada uno debe ser procesado de forma diferente. Esto no siempre es fácil y por ello es todo un marco de trabajo. A raíz de esto surge el Business Intelligence, que es una forma de aplicar, digamos que el Business Intelligence en sí mismo es un gran paraguas que agrupa muchas metodologías, muchas técnicas. Pero al final lo que pretende es extraer información valiosa, patrones, tipos de comportamiento de todos estos datos. Estos datos pueden ser extraídos desde, como decía, redes sociales, incluso desde los propios datos internos de las empresas, sensores, de un número de fuentes ingente. Entonces, ¿qué pretende el Business Intelligence? Pues el Business Intelligence, como os decía, es extraer patrones, extraer información valiosa de esos datos. Por ejemplo, una de las cosas que se están empezando a manejar es que el ser humano como individuo, como individuo propiamente dicho, muchas veces no es predecible. Nosotros mismos no somos capaces de saber lo que vamos a hacer mañana. Pero como sociedad seguimos una serie de patrones que son muy fácilmente diferenciables. Al final, en conjunto, se puede establecer un perfil, por ejemplo, de un usuario tipo para una red social. Hay gente que usa más Twitter, hay gente que usa más Instagram. Va por modas. Pero no siempre todos seguimos esas modas. Pero sí podemos clasificarnos, a lo mejor, en alguno de estos tipos. Y a raíz de todo esto es lo que surge del Social BI, que es aplicar el Business Intelligence a todo esto de las redes sociales. Es decir, para una empresa es muy útil saber si un perfil en concreto va a adquirir un producto. Y qué tipo de perfil lo va a adquirir. No hay que centrarse solamente en temas de marketing. O sea, imaginemos que soy Microsoft y voy a sacar el nuevo software al mercado. Yo sé que tengo ciertas empresas, pero las tengo categorizadas. Tengo empresas pequeñas, tengo empresas de software, empresas que hacen otro tipo de negocio. Y entonces, puedo saber muy bien sobre qué mercado enfocarme. Y bueno, a raíz de esto, es lo que intenta hacer Televisión Española con los rostros. Y cuando digo rostro me refiero a personajes, celebrities y todo este tipo de gente. Lo que os comentaba, solamente por poner un dato en el tema de usuarios activos en redes sociales y por qué todo esto puede ser muy útil, es que solamente en las redes sociales, en la medición del mes pasado, ya había muchos más usuarios activos que la gente, personas vivas en toda la tierra, ¿vale? Este dato parece abrumador y de hecho es factible, tanto en cuanto una persona no solo tiene una cuenta en una red social. Puede hablar de lo mismo en varias redes sociales y esto es muy importante. Porque el canal en el que transmites la información, aunque es diferente, esa información normalmente es la misma. Tú puedes poner un tuit en Twitter y una imagen en Instagram, incluso relacionarlas. Entonces, esta información es muy valiosa. A raíz de esto, surgen nuevas tecnologías, nuevas técnicas, que ahora por ejemplo Fran nos contará las que estamos utilizando en la cátedra, en el proyecto que estamos realizando. Aquí os traigo otra diapositiva, otro dato, en el que de los 7.476 millones de personas que hay en la Tierra, el 50% tiene acceso a Internet. Y de todos ellos, el 37% es activo en una red social. Pero esto no implica, o sea, es activo en una red social al menos. Puede incluso que sea activo en varias redes sociales y por lo tanto tenga varios perfiles. Y todo esto viene básicamente de la implantación del smartphone. Con su evolución, las redes sociales han sido más accesibles, Internet ha sido más accesible a la población y por eso crece tanto. Entonces, ahora es el momento de contaros cómo hacemos este tipo de Business Intelligence sobre los datos y para ello os va a hablar Francisco. Buenas, yo dentro de la cátedra y del proyecto me dedico más a la parte de la arquitectura. Y entonces os voy a comentar un poquito cómo hacemos todo este trabajo de obtener la información de las redes sociales y procesarla para obtener otro tipo de información más valiosa. Lo primero que hacemos es extraer la información en bruto de las redes sociales utilizando las APIs públicas que las propias redes sociales ofrecen. Todas las redes sociales tienen una API para conectarse a ellas y obtener información. Eso sí, cada una de las APIs es diferente. Tenemos desde redes sociales como Twitter, cuya API es muy abierta, ofrece muchas facilidades al desarrollador y mucha información que se puede obtener muy fácilmente, los comentarios y estados que sube la gente, las relaciones que tiene, a quién sigue, a quién no sigue, de manera muy sencilla. A otras que son endiabladamente difíciles de utilizar, como puede ser Instagram, donde solo obtener información de la API solo para conectarse a ella y utilizarla requiere contactar con los desarrolladores, justificar qué es lo que quieres hacer con la aplicación, es muy difícil. Entonces, bueno, el proceso es este, es utilizar las APIs, conectarlas, descargar la información y así monitorizamos a los usuarios. La aplicación está centrada en elegir a los usuarios a los que se va a seguir y descargar la información sobre ellos y centrarnos siempre en ellos. Ahora mismo estamos siguiendo en torno a unas mil personas, mil quinientas personas del entorno de Radio Televisión Española y otras cadenas de televisión y en torno a ellas se recoge todo lo que publican, las personas a las que siguen, lo que comentan, qué les gusta, qué no les gusta, etc. Sobre toda esa información se hace un filtrado, no nos quedamos con toda la información en bruto, sino que a partir de ahí nos quedamos solo con la información que nos es útil a nosotros. Y después empezamos con el procesamiento de la información. Esos datos, bueno, son los datos que todo el mundo podría obtener de la red, pero a nosotros nos interesa obtener más información, la información que está ahí pero que no se ve a simple vista. Entonces lo que hacemos es, tenemos una vista de lo que nosotros llamamos observaciones, hacemos observaciones sobre los datos, que son observaciones que de principio van a cosas muy sencillas, pues por ejemplo sobre los seguidores, pues la media de los seguidores o el conteo de los seguidores, en un momento dado esta persona tiene no sé cuántos seguidores, la siguiente hora tiene más seguidores o menos seguidores, y sobre eso se van combinando, las podemos combinar, combinamos la media en una hora, si son masculinos en una hora, etc. Y esto lo que nos da es una explosión combinatoria, cada vez vamos combinando y vamos haciendo métricas y observaciones más complicadas, que van creciendo, 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 y al final obtenemos información que se enriquece y es cada vez más importante. Al final pasamos de los datos de Twitter o de las redes sociales, que son datos sencillos y que aparentemente son información, digamos que no es demasiado sensible, hasta obtener un servicio de datos muy enriquecidos, que pueden dar verdadera información sobre lo que está ocurriendo y información muy, muy, muy útil. Y bueno, sobre lo que es, el cómo es la plataforma, me encantaría poder explicaros exactamente y con detalle cómo hacemos todo, pero bueno, entonces mi jefe me despediría, entonces pues eso lo puedo decir a algunos puntitos muy generales. Nosotros tenemos una pequeña plataforma de escalabilidad que está desarrollada por nosotros, que entonces lo que hace es distribuir entre varios equipos la carga de trabajo, entonces cada equipo va procesando la información, unos se dedican a hacer la recogida de datos, otros la procesan, etc. Luego tenemos una base de datos no SQL, en este caso es ArangoDB, que tiene una curiosidad interesante, que es que aparte de ser una base de datos orientada a documentos, que es un tipo de base de datos no SQL, que es uno de los más populares, también permite orientar la información y guardar la información como grafos. Eso está muy bien porque como estamos guardando la información de redes sociales, la red social, como su nombre indica, es una red. Entonces guardar la información como un grafo de relaciones entre las personas que forman parte de la red es muy útil a la hora de procesar la información y sacar información de ella, que además Antonio luego os va a hacer demostraciones de cómo usamos esa información, que además os van a dejar bastante alucinados, yo creo, por lo menos a mí me dejan bastante alucinado. Luego usamos el software de R para hacer los cálculos, o gran parte de los cálculos, y también hacemos uso de SolR. Y luego para la interfaz que muestra todo esto, NodeJ y Angular, para todo el lado del cliente. Y NodeJ también para que se ejecuta del lado del servidor. Y nada, ya os dejo con mi compañero Antonio, que os va a dejar todo el tema del impacto sociológico y demás. Muchas gracias, Fran. Hola, buenas tardes. Soy Antonio, yo vengo de la parte de Radio Televisión Española, allí soy el responsable del área de Big Data, dentro de la Dirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos, y participo en esta cátedra en la parte de análisis de los datos, en la parte de investigación. Bueno, ya nos han contado un poco la infraestructura, el gran objetivo que tenemos con esta cátedra es tratar de resolver un problema concreto que tienen nuestros expertos, que es el de, parte de una pregunta muy simple, es, ¿a qué presentador pongo yo en un programa determinado? ¿Puedo llegar yo a tomar esa decisión a partir del análisis de los medios sociales? Entonces, con todo este proceso de investigación estamos tratando de dar respuesta a esa pregunta principalmente y a otras que nos vienen derivadas del análisis de redes. Para, como herramienta, desde el punto de vista sociológico que estamos utilizando, es el análisis de redes sociales. El análisis de redes sociales es una disciplina relativamente nueva, surge en los años 70, viene de parte de la antropología, en los 90 ya se está aplicando, por ejemplo, a estudios biológicos, estudios de física, y, bueno, el análisis de redes sociales lo que busca es analizar diversos aspectos del funcionamiento de un conjunto de actores. Una perspectiva tradicional en sociología es ver al actor como un conjunto de variables y tratar de inferir a partir de esas variables una conducta. Por ejemplo, las encuestas de intención de voto parten de ese supuesto, se pregunta por edad, estudios, ingresos, y a partir de ahí se trata de inferir la intención de voto. El análisis de redes sociales lo que incorpora es la perspectiva relacional. Dos personas, en este caso, no manifiestan una conducta solo en base al conjunto de esas variables de composición, sino que también depende su conducta de con quiénes se relacionan. Entonces, tratamos de aplicar esta metodología al análisis de los tweets en primer lugar y ampliaremos al resto de redes más adelante para tratar de dar respuesta a esta pregunta que nos planteábamos nosotros al principio, de elegir un presentador ideal. En concreto, del análisis de redes sociales, ahora mismo estamos aplicando dos técnicas orientadas a la búsqueda del actor central en una red y a la detección de comunidades. Ahora os voy a enseñar un grafo para que veáis un poco cómo quedaría aplicado esta técnica. Bueno, en primer lugar, a nivel tecnológico, lo ha dicho Fran, para el análisis hemos utilizado, aunque existen plataformas escalables como Spark, GraphX, GraphFrames, también existe Apache Giraffe, TinkerPop. En este caso, desde el punto de vista tecnológico, estamos utilizando R y el grafo se ha representado con Jeffy. El motivo de usar R es que el dato que llega al sistema de análisis está ya muy filtrado. Es muy sintético y permite ocupar poco espacio en memoria a la hora de hacer el análisis. Entonces, R de momento se está comportando bien a este nivel. Aquí, bueno, lo que os comentaba, comunidades y actor clave. Los colores, ese sería el grafo principal de relaciones de menciones sacadas en ese lapso de tiempo, lo que serían todas las navidades, del 20 de diciembre al 10 de enero, en relación a una lista que tenemos de personajes relevantes para nuestro proyecto. La parte de la derecha sería la visión global y la parte de la izquierda es un zoom que he centrado en la parte más nuestra de Radio Televisión Española. Lo que os comentaba, los puntitos, cada uno es un nodo, un tuitero, real o virtual, que lanza un tweet en el que menciona alguno de los personajes que nos resultan relevantes para el proyecto. El algoritmo se ha encargado de agrupar nodos en función de la frecuencia de las interacciones. La comunidad en el análisis de redes sociales tiene una definición puramente sociológica. Son grupos que tienen interacciones frecuentes entre sí a nivel de interno del grupo pero poco frecuentes con miembros de otros grupos. Son comunidades implícitas y de alguna forma contienen la cosmovisión asociada a ese grupo, sus creencias, sus símbolos, valores. Los colores, como decía, los ha calculado el algoritmo y ha extraído las comunidades. Aquí vemos comunidades relacionadas con la parte más de administración, más corporativa, vemos la 1, 24 horas, TVE, pero luego también vemos a programas, MasterChef tenemos ahí arriba el presentador y no se ve bien, Jordi Cruz también aparece ahí. El color, como decía, se ha calculado con algoritmos de optimización de modularidad, se encarga de detectar estas comunidades con lazos frecuentes y el ancho de la etiqueta se ha calculado con PageRank. Las métricas que se utilizan directas en el análisis de redes sociales por citarlas son principalmente el grado. Desde el punto de vista del flujo de la información el grado traducido sería el número de seguidores y el número de seguidos el grado tiene que ver con la cantidad de gente a la que llegaría una información dada. Otra centralidad sería la cercanía, cómo de cercana es la red alrededor de uno de estos nodos importantes y tiene que ver con cómo de rápido llegaría la información a estos nodos. Otra centralidad es la centralidad de intermediación. En una intermediación, un nodo con alto grado de intermediación es un gateway, permite el flujo de información de un grupo de personas a otro grupo de personas. Y luego, este que aparece es PageRank, son los dentro del grupo de métricas que se basan en autovalores. Derivan también de la matriz de adyacencia del número de seguidores seguidos en última instancia. Y bueno, entrando ya un poco en la parte más aplicada, vemos una foto de Trump, no vamos a hablar de Trump. Solo vamos a poner una serie de ejemplos de cómo es posible alcanzar cierta influencia en la conducta y haciendo uso de las redes sociales. Para ello, hay un esquema que se llama CAP, conocimiento, actitud, práctica, que postula que para llegar a la práctica final, detrás existe una actitud hacia esa conducta y para desarrollar una actitud hay un conocimiento. Entonces, en las redes sociales un poco lo que se busca es esto, difundir una información que genere una actitud y que al final devenga en una práctica concreta. En el caso de las elecciones últimas estadounidenses y de las elecciones de las últimas en general, se hace uso de las redes sociales, uno de los usos concretos que se hace de las redes sociales es este de inducir polémicas. Dentro de este esquema que os decía de conocimiento actitud conducta, ahí se lanzan noticias o avisos o se envían notas, retuits que se consideran controvertidos con el objetivo último de generar una actitud negativa hacia el adversario político y que en último término no se le vote. Sería un ejemplo de cómo influenciar en la actitud. Desde el punto de vista de las redes sociales quienes difundirían esos mensajes, los nodos centrales, los nodos más importantes. Se buscaría un nodo importante afín al aparato del partido con muchos seguidores y ese sería el que difundiría la información. En el punto de inducir conductas, bueno, se pueden inducir conductas, claro que sí, Milgram hizo su famoso experimento en el que logró que gente completamente normal soltara descargas eléctricas solo porque se le ordenara la autoridad a una persona que respondía mal preguntas, pero bueno, eso sería un ejemplo más manifiesto y extremo. ejemplos de conductas que se pueden inducir, por ejemplo, podemos hablar de la viralidad, el fenómeno de los fenómenos virales, Halen Shake, los Flasmov, ahora el Mannequin Challenge, ¿no? Y de alguna forma, bueno, ya se postulaba al principio la biopsicología de las masas que decía que las masas imitan conductas. En este caso de la viralidad vemos que un claro ejemplo de cómo se imitan estas conductas que son mostradas a los demás. Lo que decía, para promocionar productos, una aplicación de redes sociales consistiría en buscar a estos actores clave. O sea, lo que se intenta es buscar a un actor que, a un nodo de la red con muchos seguidores y que ese actor sea capaz de difundir una información que genere una actitud positiva hacia el producto y que al final revierta más compras. Y bueno, una última aplicación es la identificación de influencers. Entonces, ¿por qué buscar actores clave dentro de una red? Dentro de una red, las redes en general tienen, las redes reales, sociales, presentan un fenómeno que se llama asortatividad, que es la tendencia a los nodos que tienen características similares a relacionarse con otros nodos de características similares. Hay dos formas de manifestarse esta asortatividad que es a través de la influencia. El nodo influyente intenta hacer que el nodo influido adquiera características deseadas y al final establezcan relaciones o a través de lo que se denomina homofilia. Dos nodos con características similares acaban uniéndose. Entonces, bueno, la idea de buscar a actores influyentes es esta, tratar de modificar conocimientos, actitudes y conductas dentro de las redes sociales y que sirvan a los intereses. Y bueno, ahora haced otra vez el testigo a Miguel. Muchas gracias. Previamente, ya me están diciendo que estamos fuera de tiempo, así que rápidamente, las conclusiones las habéis podido ver durante un par de minutillos ahí. Todo esto, lo que estamos haciendo es información de libre acceso, no estamos pagando a ninguna red social para que nos brinde datos de sus usuarios, todo esto, lo podéis hacer vosotros en vuestra casa un sábado por la tarde que os aburráis y podéis ver, podéis poner en práctica alguno de estos conocimientos que os hemos querido más o menos a vista del pájaro comentar. Y me gustaría acabar la exposición con una frase de Tim Cook, el CEO actual de Apple que dijo hace unos meses o hace bastante tiempo ya, la verdad, que desde hace unos años hasta ahora los usuarios han dado cuenta que cuando no tienen que pagar por un servicio es porque ellos son el producto. Simplemente recordaros que las redes sociales son peligrosas en el sentido de que tener cuidado con lo que pongáis, tenéis unos servicios gratuitos, pero si vosotros no estáis pagando por ellos, tened cuidado porque puede ser que alguien lo esté haciendo por vosotros y nada, simplemente me gustaría acabar con esa reflexión. Si tenéis alguna pregunta pues bueno, mejor fuera que ya nos están echando del auditorio. Muchas gracias y un buen fin de semana. Una pregunta rápida si alguien tiene alguna que sea muy, muy rápida. Pues nada, muchísimas gracias a los tres por vuestra charla. Y nada.